Es un deporte que nosotros siempre tratamos de traer medallas y por el nivel de gimnasia en la provincia es muy competitivo, así que nos pone orgullosos de estar en esta final. Gracias a los Juegos y gracias a la competencia en los Juegos Evita de Mar del Plata, tenemos federación, entonces comenzamos con el nivel competitivo a nivel nacional y federativo, fuimos bendecidos con la pedana de gimnasia rítmica que fue de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, esa es muy costosa y tenerla aquí en la provincia para poder usarla para nosotros es algo espectacular, porque las nenas pueden estar en las mismas condiciones que cualquier otra dentro de la Argentina. Tener este espacio y tener lo que es el Ian Barney en Oberá y el apoyo del gobierno y la política deportiva que se viene realizando en la provincia, hace que el deporte siga creciendo. Muy feliz de tener esta oportunidad, de compartir un conjunto con estas chicas tan bonitas, que a veces para mí me retan mucho porque le he rotado los lanzamientos, pero nada más que estar alegre por cualquier puesto que nos saquemos. Sentí, sí, que era una competencia, pero es lo que, o sea, uno debe sentirse como se siente cómodo, pero al mismo tiempo debe divertirse y sentirse bien. Es mucha presión porque uno dice, tiene que salir todo bien, no puede salir nada mal, pero hay veces que uno está tranquilo y las cosas salen bien y hay veces que no, pero... Te hacés un montón de amistades, conocés un montón de gente y disfrutás un montón. Trabajamos mucho, entrenamos un montón y nos preparamos bastante bien para esto. Antes de que empiecen las clases nosotros ya estábamos practicando. Siempre los días en donde no podíamos, nuestras familias hacían lo posible para que podamos ir a practicar. Y ganas de conocer el mar entonces un montón. Sí, nosotros en el 2017 nosotros ya fuimos. El año pasado no pudimos entrar, pero ahora tenemos muchas ganas de ir otra vez a ver el mar. Llegar hasta acá ya es mucho para nosotros porque nos costó mucho llegar hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!